Hemos informado esta semana acerca del proceso de entrega del pase del adulto mayor para la locomoción en varias comunas. Ahora es el turno de Talcahuano. Esto fue lo que sucedió en la comuna Chorera, donde ya se han entregado más de 4.000 tarjetas. Una verdadera necesidad es el pase de la locomoción para los adultos mayores de nuestra zona. Así quedó en manifiesto con las más de 4.000 atenciones que realizaron personal del municipio de Talcahuano en la entrega de este beneficio. Un trámite corto que le permitió a los pensionados rebajar su tarifa a 250 pesos. El beneficio que tenemos lo hace muy bien. Sobre todo que yo que vivo saliendo, trámite esto, el otro. Rápido, rápido, súper bonito todo. Tranquilo. Mismo también, rápido, al tiro todo. Al tiro, bueno, bueno. ¿Qué le beneficia? En la plata porque no hay mucho dinero, pues es poquito, son de copacitos. Todo esto se logra gracias a un subsidio que entrega el gobierno a la locomoción pública y solo tiene un costo de 3.000 pesos para los adultos mayores. Una ayuda importante para quienes reciben pensiones que a veces no alcanzan para cubrir sus necesidades. Yo les exijo a los adultos mayores que vengan al beneficio este porque es muy bueno. Así que hay que aprovecharlo. Yo estoy cinco años perdiendo este beneficio. Cinco años, ¿por qué? Porque me da vergüenza, porque a los choferes le ponen menso caracha a uno cuando suego. Así que ahora no, yo, este año que estamos ya perdí la vergüenza. Así que pasé, ¿no? En general, una iniciativa que cada año logra convocar a más adultos mayores, quienes no temen por su uso en la locomoción porque saben que es su derecho. Nosotros esperamos tramitar unos, que lleguen unos 4.200 adultos mayores y los adultos mayores agradecidos porque además el trámite es pedido, o sea, es rápido. El que viene a renovar busca, se identifica con la letra de su apellido y lo atiende inmediatamente. Sin duda una ayuda importante para los adultos mayores de la provincia de Concepción.